Música Dejenlo a mi corazón, que siga contento y nada más Dejenlo que sea alegre, no quiero que tenga algún penal Música Dejenlo a mi corazón, que siga contento y nada más Dejenlo a mi corazón, que siga contento y nada más Dejenlo a mi corazón, que no te lo puedo hacer Mientras que de un peronista, la que agrega no se unirá Música Dejenlo a mi corazón, que siga contento y nada más Música Como es fiesta para mí, después de la lluvia contestaré El color del horizonte, no sé si yo no lo podré afirmar Música Sombra de largas ruban, la tierra que alumbra su candor Canta pajaros sin tener el viento que lloran su camión Música 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 Música